Ha chancado el segundo tiempo, la busco por derecha, me subo como 4, me da el pase barrio que me ve a la espalda de la defensa y le pego al medio para que alguien la meta. Le rebota al defensor, le hace una rosca y le mete el arqueo que no la puede chancar el segundo.